Buenos días, mi nombre es Nuria y vengo de la Asociación de la Prensa de aquí de Cádiz. Algunos ya os conozco porque hemos coincidido en otros talleres y a otros no. Así que a los que no os conozco pues encantada de conoceros y a los otros pues encantada de volver a veros, ¿vale? Mira, hoy vamos a hablar un poquito de medios de comunicación y redes sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales, como sabéis, ahora mismo son el centro de la vida. A que todo el mundo tenéis redes sociales, a que utilizáis WhatsApp, a que sí. Pues entonces vamos a hablar un poquito de eso para que no cometáis fallos y para que tengáis las cosas bien hechas, ¿vale? Para que no caigamos en errores que podemos caer por no conocer las cosas. Mira, yo voy a dar el taller, pero quiero que en todo momento participéis. Tenéis total libertad para participar. Vale, entonces, el que quiera participar, me levanta la mano, ¿vale? Y cuando yo pueda, le doy el turno de parada. Dime, Mario. Yo no sé, yo no, yo al leer las cartas los dos días y empezando, no me está el peligro. Si yo me hablo, por ejemplo, con mi familia, mi... Ahora, todas esas cosas las vamos a ver ahora, ¿vale? Todas esas cosas las vamos a ver ahora, tú no te preocupes, Mario. Vale, mira, para empezar, vamos a dividir el taller en dos partes. Una primera parte, donde va a ser un poquito más teórica y vamos a hablar todo un poquito de nuestra opinión. Y una segunda parte, más práctica, ¿vale? Donde vamos a intentar separar medios de comunicación y redes sociales, para saber diferenciar información y opinión. ¿Es lo mismo información y opinión? ¿Qué creéis? ¿Es lo mismo informar que opinar? ¿Quién me sabe decir la diferencia entre una cosa y la otra? A ver, Mario, ¿qué es informar? Informar es saber dónde vas, dónde te metes. Vale, ¿y opinar? Y opinar es decir tú, lo que tú piensas. ¿Lo que tú piensas? Muy bien, Mario ha dado la clave. Informar es contar lo que está pasando, pero en la información no puede haber opinión. ¿Vale? Es decir, los medios de comunicación, por ejemplo, una noticia sobre lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña hay una monta que no vea. No, 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 no. Las noticias que hay en Cataluña, ¿esas que tienen que tener? ¿Información o tienen que tener opinión? Información. ¿Por qué tienen que tener información? Porque lo que yo leo, ¿qué es lo que quiero que me cuente? Lo que pasa, ¿no? Cuando lo opina la gente. Porque pasa que hay. Vale, ¿ha quedado claro más o menos la diferencia? Pues ahora vamos a entrar en eso, ¿vale? Mirad, ¿qué es la comunicación? ¿Quién me sabe decir qué es la comunicación? ¿Qué es comunicar? Hablar, comunicar, hablar con la gente. Vale, hablar, hablar con la gente. Cuando hablamos con la gente, ¿qué es comunicar? ¿Por qué hablamos? Por teléfono. Vale, hay distintas vías. Podemos hablar cara a cara, podemos hablar por teléfono, podemos hablar por WhatsApp. Pero, ¿por qué hablamos? Cuando hablamos, ¿por qué hablamos? Porque queremos que... Comunicar. Comunicar. Y complicar no que deseemos decir algo, ¿no? O transmitir lo que pensamos o decir lo que sabemos. ¿Vale? Eso es comunicar. ¿Los medios de comunicación comunican o no? Sí, ¿no? Y las redes sociales, también, ¿no? Sí, las redes sociales también comunican. Si yo, por ejemplo, te tengo aquí en Facebook y yo en Facebook pongo, ¡ay, qué día más bonito! O sea, va a ir mucho sol. Yo estoy comunicando, ¿no? Yo te estoy diciendo lo que pienso del día. Porque opinar también es comunicar. ¿Vale? Vale, seguimos. La comunicación, aquí lo tenéis, es el proceso por el que damos y recibimos información. Es decir, yo estoy comunicando porque os estoy dando información, pero vosotros también estáis comunicando conmigo porque me estáis dando información. ¿Vale? Vale. La comunicación puede ser de dos tipos, básicamente. Verbal. Verbal, ¿qué es? Hablando. Hablando. ¿Vale? Puede ser oral, es decir, lo que estamos haciendo aquí nosotros, es una comunicación verbal. O escrita, cuando mandamos un WhatsApp, es una comunicación verbal, pero escrita. Cuando antiguamente se mandaban cartas, ¿qué era? ¿Oral o escrita? Escrita. Dime, Mario. Me no me he equivocado. Yo me he equivocado, dime. Vale, pues tú dime que me he equivocado y lo corren y me. Y no me he tirado en el tenedor de ellos. No, 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 tú dime, tú dime. Hablando, es el WhatsApp escrito, pero también habla porque también habla. Claro. Yo te he dicho, cuando mandamos un WhatsApp escrito, ¿qué tipo de comunicación es? La voz. Exactamente. No, la voz no, el escrito es las letras, es comunicación estímica. Si yo te mando un audio, ¿qué tipo de comunicación es? A. Oral. Oral. ¿Vale? ¿Queda clara la diferencia? Vale. Y tenemos la comunicación no verbal. Cuando salgamos aquí de tierra de todos, salimos por imaginaros a la catedral y demos un paso de sebra, nosotros ¿qué sabemos? Que por ahí, ¿qué podemos hacer? Cruzar. ¿Ese tipo de comunicación es? No verbal. No verbal. Las señales de tráfico, cuando entramos en un hospital y hay una señal así, que significa silencio. Todo eso es comunicación no verbal. No hace falta que me lo digan con la voz, ni escrito, pero nosotros sabemos lo que nos está diciendo. ¿De acuerdo? Vale. elementos que intervienen en la comunicación. Mirad. Por un lado tenemos lo más importante. Tiene que haber un emisor y un receptor. Muy bien. El emisor es la persona que emite el mensaje y el receptor es la persona que los recibe. ¿Vale? Después hay un mensaje. Hay que decir algo. Lo que se dice es el mensaje. ¿De acuerdo? El canal puede ser o el aire, ¿vale? O el teléfono, el móvil. O, ¿de acuerdo? El canal por el que se transmite esa información. Y después tenemos también el código. El código es, en este caso, la lengua en la que se transmite la información. ¿De acuerdo? Entonces, si ahí tenemos todos los elementos de la comunicación, ¿quién es en este momento en lo que estamos haciendo nosotros? ¿Quién es el emisor? Tú. Porque yo estoy transmitiendo la información. ¿Quién es el receptor? Vosotros. Vosotros. Porque yo estoy dando el taller a vosotros. Sin embargo, cuidado. Porque hay un intercambio de papeles. Porque cuando vosotros me habláis a mí, ¿quiénes son los emisores? Cuando vosotros me habláis a mí, ¿quiénes son los emisores? ¿Y la receptora? Tú. ¿Vale? Muy bien. ¿El mensaje cuál es? Lo que gustaba. Lo que estamos hablando. Medios de comunicación y redes sociales. ¿Vale? ¿El canal? Lo que estamos haciendo. ¿El canal? ¿Cómo os estoy dando yo la información? Con el agua. Entonces, el aire. El aire. ¿Vale? El aire. ¿Vale? ¿Y el código? ¿En qué lenguaje estoy dando yo el mensaje? ¿En qué lenguaje? ¿En qué lenguaje estamos usando? El español. El español o castellano. ¿Quedan claros los elementos de la comunicación o no? Sí. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda o lo hemos entendido todos? Muy bien. ¿Vale? ¿Qué son los medios de comunicación? Hombre. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Qué medios de comunicación conocemos? Que por ahí va a ser más fácil decir que son los medios de comunicación. Con el TV diario. ¿Vale? ¿El TV diario dónde lo ves tú? En la TV. En la TV. Entonces, ¿el medio de comunicación es? En la TV. ¿Vale? ¿Otro medio de comunicación? El periódico. El periódico. ¿Otro medio de comunicación? La radio. La radio. ¿Vale? Telegrama. ¿Cómo? Telegrama. Bueno, el telegrama también era un medio de comunicación. Antiguo, poco antiguo. Pero también era un medio de comunicación porque servía para transmitir información. ¿Vale? Muy bien. Entonces, tenemos esta foto de un salón normal de una casa. Aquí, ¿dónde hay medios de comunicación? ¿Qué medios de comunicación vemos? El teléfono. La tele. ¿Humor? La tele. Uno. El periódico. Dos. La radio. La radio. Tres. El ordenador. ¿Por qué el ordenador es un medio de comunicación ahora para vosotros? Porque también se puede ver el diario ahí. Es una vía por la que podemos ver los medios de comunicación. ¿Vale? Los medios digitales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? También podemos escuchar los radios en el ordenador, ¿verdad? Vale. ¿Qué más? El móvil. El móvil. Venga. Calme. Pero el móvil no es un medio de comunicación. Aunque podamos ver las cosas. ¿Vale? Cuidado con confundir el medio de comunicación. La tele sí es un medio de comunicación. El periódico sí. El ordenador y el móvil. Ahí vemos medios de comunicación digitales, pero no son medios de comunicación como tal. Vale. ¿El teléfono es un medio de comunicación? Sí. ¿Nos vale para transmitir información? No. No. ¿Cómo que no? Sí. Sí, sí. A través del teléfono nos comunicamos. Pero yo no puedo ir, por ejemplo, al teléfono a ver qué ha pasado en Cataluña. Claro. Claro. ¿Cómo que no? La llamada no voy a hacer la tuya en Cataluña. Claro, pero tú te comunicas con tu familia. Claro. Es una comunicación personal. ¿Vale? Los medios de comunicación tienen que ser comunicación a muchas personas. Tú, tu comunicación, por ejemplo, con un familiar, es comunicación personal tuya sola con otra persona. ¿Vale? Vale. Mira. Los medios de comunicación son instrumentos que se utilizan para la información, como habéis dicho. Allí están los medios tradicionales, es decir, los de toda la vida. El periódico, la radio, la tele. Y los modernos. Las vías por las que vemos los medios de comunicación. Por los que podemos acceder a los medios digitales. ¿Cómo son? La cable, el móvil. ¿Vale? Todos los tipos de últimas tecnologías por las que podemos ver los medios. ¿De acuerdo? A través de estos tres y de todas las últimas nuevas tecnologías, accedemos a los medios, entramos a medios digitales. ¿Queda claro? Vale. Sí. ¿Algunos medios de comunicación? La radio. La radio. La cadena C. La antena C. Claro. La marca C. Vale. Estos son... Estos se llaman cabeceras. Por ejemplo, Diario de Cádiz. Es un periódico. Pues el nombre se le llama cabeceras. Estos son algunas cabeceras de medios de comunicación, de los medios de comunicación más consumidos, más usados en España. ¿Vale? Vale. Del periodismo tradicional a la era digital. De hace relativamente unas décadas se ha producido un gran cambio en el mundo del periodismo y en el mundo de la comunicación. No solo para los que somos periodistas, sino también para los que sois consumidores de información. ¿Por qué? Acordaros de los elementos de la comunicación. El emisor, el receptor, el mensaje. ¿Os acordáis lo que hemos visto antes, no? Vale. Pues mira, antes, el periodismo tradicional, tradicional es el de siempre, ¿vale? El periodista era el emisor. El periodista hacía una noticia. Aquí es el típico que está en la redacción del periódico. Hace su noticia. Se imprimía o se editaba, asociaba. Y se sacaba en papel y vosotros podíais disfrutarlo. Entonces, los periodistas éramos los emisores y vosotros, los lectores, en el caso del periódico, erais los receptores. Yo transmitía la información, vosotros la recibíais. Pero hay un cambio y es que llega Internet. Internet. ¿Qué pasa con Internet? ¿Sigue todo igual o creéis que la cosa cambia? Cambia, cambia, cambia. ¿Por qué cambia? Sigue igual. Sigue igual. ¿Tú crees, Mario, que sigue igual? Que la cosa no cambie con la llamada de Internet. Porque, a favor, yo no digo porque, a favor, alguien tiene que poner la noticia, ¿no? Alguien tiene que poner la noticia, ¿no? Alguien tiene que poner la noticia. Alguien tiene que poner la noticia. ¿Tú crees que poner la noticia? El periodista sigue siendo... No se pone todo, no se pone todo. Claro que no. El periodista sigue siendo emisor. Y los ciudadanos siguen siendo receptores. Pero, ¿qué pasa con la era digital? Con la llegada de Internet. ¿Con qué llega con Internet? ¿Qué llega? ¿Qué tenéis todos? ¿Qué habláis? El móvil. Y con el móvil, ¿qué tenéis? El WhatsApp. Y aparte del WhatsApp, ¿qué más? El Facebook. Ahí va yo. ¿El Facebook qué es? Una red social. Exactamente, por ahí voy. ¿Qué pasa con las redes sociales? Vale. ¿Entendéis que eran las redes sociales? Yo soy la periodista y os doy información. Pero, ¿vosotros no me podéis ahora, gracias a entender, contestarme a mí? Eso sí, eso sí. Muchas veces no os enteráis antes, por Facebook, por Twitter, de las informaciones antes que por los periódicos. ¿No entrais en vuestro Facebook y veis que en Cataluña ha pasado esto, en Galicia hay fuego? ¿No os enteráis antes por el Facebook que entrando en un periódico o cogiendo un periódico y mirándolo? ¿O simplemente poniendo a la tele? Yo, poniendo a la tele. ¿Qué entiende y se despierte y coge el móvil? Yo. ¿Falte que entiende, por ejemplo, a la tele? ¿Coger la tele? ¿Eh? ¿O no? ¿Entendéis lo alto en lo que voy? Entonces, ¿qué pasa? ¿Transforma internet el mundo del periodismo y de la comunicación o no? ¿Qué creéis? Pues sí. Lo transforma. ¿Por qué? Porque ahora sois vosotros, los ciudadanos, lo que muchas veces me dais a mí la información. Imaginaros, yo soy periodista, ¿vale? Y todavía no me ha tocado salir de casa para irme a trabajar. Y vosotros sois, estamos también en Galicia todos, y vivís al lado de donde se ha provocado un fuego. Ustedes pueden poner vuestro Facebook. Acaba de nacer un incendio al lado de mi casa en la zona tal. Yo me meto en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, lo veo y yo digo, eh, llamamos a mi jefe, oye, te acabo de leer en internet, en Twitter, ¿qué ha pasado esto? ¿Quién ha dado la información? Nosotros. Los ciudadanos. Entonces, con la llegada de internet, se produce un intercambio, ¿vale? Aquí, ¿qué señalaríamos? ¿El verde o el rojo? El verde. ¿Sigue siendo el periodismo igual? No. El rojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho que con la llegada de internet, todo cambia. Yo, periodista, sigo siendo emisora, pero vosotros, ciudadanos, también podéis ser emisores de información, ¿de acuerdo? O sea, que en cuidado con internet, todo se transforma. Ahora surge el periodismo que se llama ciudadano, ¿vale? El público no es el público pasivo, el público pasivo es el público tranquilo, que está en su casa, sale, compra el pan, el periódico y lo lee. No, ahora es un público activo que participa, produce información y la difunde, porque vosotros a través de vuestras redes sociales podéis difundir la información y tenéis más fuerza incluso que los propios medios de comunicación, ¿de acuerdo? Vale, todo esto gracias, por supuesto, a la aparición de las redes sociales, ¿vale? Aquí hay que señalar una cosa que es muy importante y es que, entonces, si vosotros producís información, ¿sois periodistas? No. ¿Por qué, Mario? Pues, eh... Es no, la respuesta es no. Pero, ¿por qué crees tú que no sois periodista? Si también producís información. Bueno, pero, bueno, no me quiero equivocar, no quiero meter la pata. Vamos a ver, si metemos la pata no pasa nada porque estamos aquí para aprender. Pero meter la pata no, bueno, siempre me lo afecta, ¿no? Bueno, por ahí que sí que se mete la pata, se rectifica, no pasa nada. ¿Tú por qué crees que no somos periodistas? Que no sois periodistas, perdón. Porque somos unos caballos que nos metemos en nuestras páginas y miramos nuestras cosas ¿Vosotros tenéis la titulación, lo que es la carrera de periodista? Vamos, vosotros me refiero a los ciudadanos en general. No. Mira, para ser periodista, ¿vale? Hay que tener una titulación específica, igual que para ser médico hay que tener una titulación, para ser administrativo hay que tener una titulación y para ser agricultor hay que tener unos conocimientos. ¿Vale? Hay que tener unos conocimientos. No vale con tener un Facebook y poner lo que pensamos. No, no. Entonces, hoy en día hay un problema y es que se mezcla información y opinión. Y todo el mundo se cree que por poder poner en sus redes sociales lo que piensa y lo que opina, ya se cree todo el mundo que es periodista. Cuidado. Para ser periodista hay que tener una titulación, una preparación, unos conocimientos y si el ciudadano es, por ejemplo, que os digo yo a vosotros, conductor de autobús, no es periodista. ¿Vale? Entonces, gracias a internet y a la libertad de expresión tenéis hoy en día la suerte, tenemos la suerte, que lo tenían a lo mejor nuestros padres, de poder poner en sus redes sociales y de decir públicamente lo que piensan sobre cualquier tema. Pero no por eso somos periodistas. ¿De acuerdo? ¿Tiene claro? Entonces, el periodismo ciudadano se le llama a eso. Al hecho de que gracias a las redes sociales vosotros los ciudadanos podéis opinar, podéis decirle a los periódicos cosas, que estáis de acuerdo, que no estáis de acuerdo, pero cuidado, porque no somos periodistas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué son las redes sociales? Si ya hemos dicho lo que son los medios de comunicación, ¿qué son las redes sociales? Facebook. Vale, conocemos Facebook como redes sociales. ¿Qué más? ¿Qué más redes sociales? Twitter, Instagram. Muy bien. ¿Whastapp? No. Ahora vamos a ver si es redes sociales o no. Ahora lo vamos a ver, Marín. No te preocupes, ahora lo vamos a ver. ¿Está ahí? ¿Se considera casi redes sociales? Lo vamos a ver, ¿por qué? Vale. Entonces, sabiendo ya las redes sociales que conocemos, ¿qué es entonces una red social? ¿Para qué utilizamos las redes sociales? ¿Para qué utilizáis vosotros, por ejemplo, vuestros Facebook? Porque tenéis Facebook, no la mayoría, ¿no? ¿Para qué lo utilizáis? Para comunicaros con vuestra gente, ¿verdad? Con vuestros amigos, con vuestras familias, con los compañeros. También para qué más lo utilizáis. ¿No ponéis amistad a la gente? ¿A cotillear? Sí. ¿A que sí? Vale. Entonces, ¿es lo mismo red social y medio de comunicación? ¿Qué creéis? No. No es lo mismo. No. ¿Cuál creéis que puede ser la principal diferencia entre medios de comunicación y red social? Vale. Medio de comunicación. Antena 3. Red social. Facebook. ¿Quién trabaja y quién emite la información en el medio de comunicación? Trabaja los otros de Antena 3. Vale. Pero los de Antena 3, ¿qué son? ¿Qué profesión tienen? Periodista. Y en Facebook, ¿quién escribe? Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, la diferencia es que en los medios de comunicación la información que se transmite es información veraz. información de verdad, información trabajada por profesionales. Y en las redes sociales hay de todo. Hay información, hay opinión. Y escribimos todos los ciudadanos. Entonces, podemos mezclar información con opinión. ¿Qué es lo que vamos a aprender a diferenciar? ¿Vale? Vale. Si volvemos a la foto de antes donde decíamos dónde había medios de comunicación, ahora os pido que me digáis dónde podemos encontrar aquí redes sociales. En el móvil. En el móvil. ¿Dónde más? En el ordenador. ¿En algún sitio más? En el periódico. ¿Sí? ¿En el periódico hay redes sociales? No, no, no. Vale. ¿En la tele hay redes sociales? No. ¿En la tele entonces qué es? ¿Qué hemos dicho que es la tele antes? Un medio de comunicación. Un medio de comunicación. ¿Y el periódico qué hemos dicho qué es? Prensa. Prensa. Prensa, ¿pero qué es? Es la tele. Medio de comunicación. Entonces, aquí, redes sociales, ¿dónde hemos dicho que hay? En el teléfono y en el ordenador. ¿Sabemos entonces diferenciar medios de comunicación? ¿Dónde encontramos los medios de comunicación? ¿Y dónde encontramos las redes sociales? Para que haya red social, ¿qué es lo que nos hace falta? Facebook. Facebook es una red social, ¿pero qué nos hace falta? ¿A qué tenemos que estar conectados? A internet. Y para poder acceder a un medio de comunicación, ¿nos hace falta internet? Sí. Depende del medio de comunicación que digamos. Si vamos a los medios de comunicación digitales, sí. Pero si yo quiero comprar un periódico y leerlo, ¿me hace falta internet? No. ¿Vale? Entonces, ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué no le compras el móvil? Claro, el digital. Para ese sí. Pero para el de papel no. ¿Para ver la tela me hace falta internet? No. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? No. ¿Vale? No. Las redes sociales son lugares en internet, ¿vale? Que permiten a los usuarios conectarse con amigos o con otros usuarios. ¿Verdad? Como bien decía tu nombre es Amparo. Como bien decía Amparo, yo utilizo el Facebook para hablar con mis compañeros, con mis amigos, con mi familia. ¿Vale? Sí que es un internet que utilizamos para comunicarnos con amigos y con otros usuarios. Usuario es toda aquella persona que tenga esa misma red social. ¿De acuerdo? Vale. También podemos estar informados de todo lo que ocurre en el mundo. Lo que hablábamos antes. A que cuando nos levantamos y cogemos el móvil y nos ponemos a mirar el Facebook, nos enteramos antes de lo que pasa por ahí, poniendo la tele o leyendo el periódico. Pero cuidado, porque ahora vamos a ver que los medios de comunicación utilizan las redes sociales para publicitarse, ¿vale? Y no confundir medios de comunicación con redes sociales. Ahora lo vamos a ver. Vale. Lo que os decía, no podemos tampoco confundir medios de comunicación digital y redes sociales. ¿Qué me sabe decir un medio de comunicación digital? ¿Qué me ha dicho tu nombre era? A mí, a mí. Miguel. Miguel me ha dicho antes, los que yo me meto en el móvil del periódico. ¿Qué periódico ves, por ejemplo, en internet? El Marca, era... Vale. Tú tenés en el marca, punto eso, punto com. Marca y en tales de Marca. Claro. ¿Eso es red social o medio de comunicación digital? Eso es comunicación... ¿Medio de comunicación digital o lo de abajo? ¿Con redes sociales? ¿Con redes sociales? ¿No? ¿Comunicación digital? Medio de comunicación digital. ¿Por qué? Marca tiene su versión en papel, pero también tiene su versión digital. El país, el periódico país, El Diario de Cádiz, tiene su versión en papel y su versión... Digital. Digital. ¿Por qué? Antena 3, Tele 5, la primera, tiene todas las cadenas de televisión, tiene su cadena de televisión y su versión digital. ¿Por qué todos los medios de comunicación han tenido que hacer su versión digital? ¿Por qué lo creéis? ¿Por qué creéis? Si yo tengo, por ejemplo, mi periódico en papel, ¿para qué hago mi versión en digital? ¿Nadie sabe decirme por qué? Mira, una cosa súper importante en los medios de comunicación es el estar actualizados. Si no nos actualizamos, nos quedamos como viejos y caigo en el viejo, tengo el peligro de quedarme sin usuarios, sin gente que vea mi cadena o compre mi periódico. Y entonces, ¿eso qué significa? Si nadie compra mi periódico, ¿qué significa? Que tengo que cerrarlo. Claro. Y entonces no hay. Dinero. Claro. Entonces, es muy importante con internet el estar actualizado. Aunque yo tenga, por ejemplo, mi periódico en papel, a mí me conviene tener mi versión en digital, porque, por ejemplo, Miguel no compra el marca en papel, pero sí lo lee por internet. Entonces, es otra forma de adquirir usuarios. Yo compro el A en el AS. Tú compras el AS, ¿vale? Pero lo compras en papel. Pero Miguel no lee, por ejemplo, el marca en papel, lo lee por internet, en su versión digital. Entonces, por internet es otra vía de adquirir usuarios y conseguir que logre. ¿Vale? Cuidado con medio de comunicación digital. ¿Alguien conoce el Cadiz Directo? Cadiz Directo una vez. ¿Tú lo has leído alguna vez? Vale. Cadiz Directo es un periódico que no tiene su versión en papel. Es un periódico que solo está en internet. Entonces, para que veáis cómo se van actualizando las cosas en el mundo de la comunicación. Ya exista un periódico que tiene, bueno, uno no, existen muchísimos medios de comunicación que solo tiene su versión digital y no tiene su versión en papel. Yo veo el periódico diario de Cadiz, lo veo por internet. Claro, igual que Miguel, pero marca por internet. Ve su versión digital, pero no lo compras. ¿Vale? Pues ahora mismo hay medios de comunicación que solo tienen su versión en digital. ¿Por qué creéis, por ejemplo, que Cadiz Directo tiene su versión en digital y no tiene su versión en papel? ¿Por qué lo creéis? ¿Por qué creéis que hay periódicos, por ejemplo, como el caso de Cadiz Directo, que solo tiene la versión de internet, para que se cuelga con internet, y no sale en papel? ¿Qué es lo que hemos dicho que manda? En todos lados. Sabéis lo que sale hacer un periódico en papel, y cada vez la gente compra menos papel y lee más por internet. Pues entonces, los creadores de este periódico dijeron, ¿para qué vamos a hacer una versión en papel y gastarnos un dineral si vamos a conseguir más usuarios por internet, por la versión digital? Pues no sacamos la versión en papel y sacamos solo la versión digital en internet, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay medios de comunicación que solo existen en internet, ¿de acuerdo? Vale, aquí, por ejemplo, lo que os decía antes. Esta es la página de Cadiz Directo, su página en internet, y ese es su Facebook. Este es el medio de comunicación digital, y esta es la red social. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación, sean digitales o no, utilizan las redes sociales para darse publicidad. Y conseguir llevar a la gente a su página. Porque cada clic que haya en su página, ¿qué significa? Para caldo, para caldo. ¿Vale? Dinerito. Para caldo. Vale. Tipos de redes sociales. Mirad, están las redes sociales horizontales y las redes sociales verticales. Seguro que antes de este taller, os creíais que todas las redes sociales eran iguales, ¿a que sí? Y no teníais ni idea de que existían dos tipos de redes sociales. Pues hoy os vaya a costar saliendo otra cosita más. Mirad, las redes sociales horizontales son las generalistas, las generales, ¿vale? Y no tratan sobre un tema en concreto. Es decir, yo puedo hablar en mi red social generalista de lo que yo quiera. No tengo límite de escribir. Puedo poner vídeo, puedo poner fotos, puedo poner textos grandes, puedo poner textos chicos. Y hay todo tipo de usuarios. ¿Vale? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de red social generalista, horizontal? Una red social donde haya todo tipo de usuarios, donde pueda poner fotos, vídeos, textos. ¿Cuál es la red social que utilizáis más? Facebook. Facebook. Facebook cumple esas características. ¿Puedo poner los textos que yo quiera? Grande, chico, una frase, un texto de 10.000 párrafos. ¿Puedo ponerlo? Sí. ¿Puedo poner fotos? ¿Puedo poner vídeo? Sí. Entonces, Facebook, ¿qué tipo de red social será? Generalista horizontal, ¿no? Vale. Las verticales son redes sociales especialistas. Es decir, la diferencia con las otras es que tratan sobre un tema en concreto. Es decir, solo puedo subir fotos. Solo tengo unos límites a la hora de escribir. Ah, el Twitter. El Twitter. El Twitter es un buen tipo, madre. El Twitter. ¿Tú querías decir Twitter, no? No. Vale. Entonces, Twitter, por ejemplo, es vertical. ¿Por qué? Porque tengo un límite de caracteres, ¿verdad? Si yo os digo... ¿Te gusta más el Facebook, no? Vale. Si yo os digo Instagram, ¿qué me decís? ¿Qué es? ¿Horizontal o vertical? Vertical, vertical. ¿Por qué? ¿Por qué Instagram? ¿Yo puedo poner, por ejemplo, textos grandes sin necesidad de subir una foto? No. Yo tengo que subir una foto. ¿O no? Entonces, especialista vertical. ¿Vale? ¿Queda más o menos clara la diferencia? Muy bien. Cada duda que tengáis me la vais preguntando, ¿eh? Que para eso estamos aquí. Vale. ¿Qué redes sociales conocemos? ¿Has dicho? ¿Facebook? ¿Qué más? WhatsApp. ¿Qué más? Bueno, vale. WhatsApp, ahora vamos a ver. ¿Qué más? Instagram. ¿Instagram? Twitter. Vale. La que te pone ahora el conejito y todo eso, ¿cuál es? Y mi cono. Sí, pero esa es otra. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál es la red social que está muy de moda abajo viviendo? Que te pone los filtros del perrito, del conejito, del payasito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo aparte. Es Nasa. Esa. Es Nasa. Esa es otra red social, ¿vale? Que está muy de moda ahora. Vale. ¿Qué red social es esta? Vale. Facebook. Facebook, como hemos dicho, es una red social generalista. ¿Por qué? Porque podemos poner de todo, no hay límite de nada, ¿vale? Y hay todo tipo de usuarios. Vale. ¿Sabéis que nació como una red privada en una universidad? ¿O no lo sabíais? No. Mirá. Nace en la Universidad de Jalba. Dime, ¿vale? Yo vi la película de la red social, que la he visto, la he visto, la he visto grabada de la red social, que llama la red social. Quien le llame la atención cómo ha nacido Facebook, os recomiendo que veáis la película que dice Mario. ¿Se llama? ¿La red social? ¿Dónde se llama la red social? Vale. ¿Dónde explica la vida del creador de Facebook? ¿Vale? Que es ese muchacho que vemos ahí. Y cómo surgió esta red social. Mirá, esta red social surge como, imaginaros, nosotros estamos en el cole, ¿vale? Estamos nosotros, y yo digo, mira chicos, he pensado que podemos crear una red interna para nosotros comunicarnos, como si fuera un grupo grande de WhatsApp, ¿vale? Y así nosotros nos decimos, por ejemplo, dónde vamos a ir el próximo día, si hay alguna actividad, si hay que llevar la comida, si no hay que llevarla. Pues así nació Facebook, como una red interna. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tuvo tantísimo éxito, tuvo tantísimo éxito, que se llegó, se sacó fuera de la universidad y se convirtió en lo que hoy es Facebook, que es la red social con más usuarios. Joder. ¿Vale? Vale. Entonces, imaginaros, dime Mario. Lo que no es 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 que antes el Facebook era como privado. Claro, el Facebook era privado porque aquí tiene, ¿qué sale en algún grupo de WhatsApp? Eh, yo también. Vale, pero ¿sabes lo que son los grupos de WhatsApp, no? Pues imagínate que figura es así, como un grupo privado de WhatsApp, para que tú me entiendas, y solo podía comunicarse la gente que estaba en ese grupo. En el momento en el que se ve el éxito que eso tiene, se saca fuera de lo que es en este caso la Universidad de Harvard. Y ya se generaliza al mundo entero. ¿Vale? Más o menos. Claro, cuando tú me hablas a mí, imagínate que tú me hablas por WhatsApp y estás hablando por privado, y eso solo lo podemos ver tú y yo, pues Facebook empezó siendo como un grupo privado, pero tuvo tantísimo éxito el mecanismo que usaban, que era el de Facebook de hoy en día, que se hizo público, ¿vale? Vale. Como os digo, es la más usada del mundo y es la preferida para mayores de 25 años. ¿Verdad? Vale. ¿Cuál es? El Twitter. El Twitter. El pajarito. El pajarito. Vale. Como hemos dicho, como antes habéis dicho muy bien, como ha dicho Mario, es una red social especializada, porque tengo un límite de caracteres, caracteres quiere decir letras, ¿vale? Antes tenía 140 y desde hace un mes y medio se ha aumentado a 280, es decir, ahora podemos hacer las frases un poquito más largas, ¿vale? Pero sigue siendo especializada porque tenemos un límite de letras, ¿vale? De palabras. Vale. Es la preferida para los políticos. ¿Por qué creéis que Twitter es la preferida para los políticos? Twitter es una red social muy concreta. Yo pongo lo que pienso y lo tengo que poner muy corto porque no puedo extenderlo. Pero el Twitter es igual que si es lo mismo que el Facebook, ¿no? No es lo mismo. Tú puedes hablar en Twitter, por ejemplo, con un grupo grande, como puedes tener el Facebook por Messenger. No. Tú puedes escribir textos largos y grandes en Twitter, tienes un límite de 280 letras. ¿Vale? Ahí es donde está la diferencia. Sí que es verdad que en Twitter puedes subir fotos, sí que es verdad que en Twitter puedes subir vídeos, pero tienes un límite de... Pero no, no, no. ¿Puedes subir más fotos, no? Twitter no. Twitter tú pones textos y no hace falta que subas fotos. Yo tengo un Twitter y yo digo, hola, buenos días, ¿qué día más bonito? Y no hace falta que subas fotos. Y le doy a Twitter y se publica mi frase. No hace falta acompañar una foto. Hay otra red social que sí tiene que ir acompañada por fuerza de una foto. ¿En Facebook o en Instagram? No, en Facebook también puedes poner el texto sin necesidad de poner una foto. Instagram. Instagram. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vale. Es la preferida también para los periodistas. Lo que yo os decía antes, ¿os acordáis el ejemplo que puse antes de Galicia? Sí. De que imaginad que vosotros ponéis, uy, se está encendiendo un bosque al lado de mi casa. Yo como me meto en el Twitter y lo veo. Los periodistas cogen mucha información o se enteran de muchas cosas y después investigan a través de Twitter, ¿vale? Y aparece la figura del community manager. ¿Alguien sabe lo que es la figura del community manager? No. Vale. Pues la vamos a ver después, ¿vale? Después trabajaremos sobre ese personaje. ¿Esta cuál es? Instagram. Instagram. Vale. ¿Cuál es? Instagram. Instagram es, Miguel, la que yo te decía que sí es especializada porque para poder poner, aunque quieras un texto corto, tienes que subir por fuerza una foto. Instagram, si tú no publicas una foto, no puedes publicar. ¿O que es una foto de una pared en blanco? ¿Cómo? Que en eso puede... Tú si quieres, en Instagram tienes que publicar por fuerza una foto para poder, ¿no? Claro. ¿Puedo poner una foto? A esa foto la puedes acompañar de texto. Si quieres o no. Mi nombre. Mi nombre. Por ejemplo, tengo una de que yo quiero poner en Instagram, oh, qué cansada estoy, y no cuento ninguna foto para nada. Pues hay gente que coge, hace una foto de algo liso y lo sube. Por ejemplo, una persona que está muy deprimida y quiere ponerlo en su red social con una foto en negro liso. En multico, ¿no? En nombre, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que publicar obligatoriamente una foto. ¿Vale? Vale. Es la preferida para los jóvenes. A los jóvenes les encanta este tipo de redes sociales, sobre todo desde que están las histories, ¿verdad? Las historias. ¿Tú no puedes subir una historia en directo o un video en directo? Ah, claro. Los boomerang que te mueve así, ¿verdad? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Pues eso les gusta mucho a los jóvenes, sobre todo a los menores de 20 años. Un directo, un directo, está guay. Claro. ¿Verdad que está bien? Un directo, un directo. Vale. ¿Esto qué es? ¿Quién usa YouTube aquí? Ahí puedes ver tus videos, puedes ver. Pues YouTube es otra red social. Vale. Es una red social especialista. ¿Por qué es especialista? Ahí puedes ver tus videos, ya me explica. Claro. ¿Y lo ponen rojo para que tú no te explicas el logo? ¿El rojo? Ese es el logo. Ese es el logo de esta red social. ¿Para que tú no te explicas? ¿Cómo que para qué? No te entiendo lo que me estoy diciendo. ¿El logo? ¿A qué es el logo? ¿Para qué es el logo? ¿Para qué es el logo? ¿Para qué es el logo? ¿El logo? El logo. ¿El logo? ¿Porque el logo es así? Igual que por ejemplo el de Facebook es azul. Ah, vale. El de Facebook es azul y la letrita es blanca. Pues YouTube es así. ¿Vale? ¿Porque el fabrico es así? Es otra red social. Vale, bien. Red social. ¿Horizontal, generalista, cabe de todo o especialista? Especialista. Especialista es que sobre algo en concreto. Sobre una cosita, no cabe de todo. Es decir, en la generalista yo puedo poner foto, video, texto, las que son, por ejemplo, especialista o de foto, o en este caso en YouTube de video. ¿Spotify de qué es? De música. Entonces, ¿qué es? ¿Generalista o especialista? Especialista. 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 ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú a Spotify vas a escuchar música. Oye. No vas a poner, ¡Uy, qué tío más bonito hace hoy! Está lloviendo, llegó el paraguas. ¿Para que tú eso no lo haces en Spotify? ¿Para que tú a Spotify vas a escuchar música? Entonces, una red social especialista. ¿Vale? ¿Vale? YouTube especialista también, porque a YouTube ¿a qué vamos? A escuchar música. Claro, pero tú escucha la música y a la vez ¿qué está saliendo? Los vídeos. Los videoclí, ¿no? Los vídeos. Tiene que haber un vídeo obligatoriamente. ¿Vale? ¿Vale? Y es una red social preferida tanto para jóvenes como para adultos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Esto qué es? WhatsApp. ¿Vale? ¿Cómo le repasa? Vamos con WhatsApp. Antes me decía Mario... ¿Qué? Habéis leído los mensajes, ¿no? ¿Cuántas veces leyes el mío ahora? Ahora no. Ahora no, en el descanso. ¿A quien yo lo vea con el WhatsApp? ¿Eh? Mira, antes me decía Mario, yo decía, ¿qué redes sociales conocemos? Y decía Mario, WhatsApp. Y yo decía, ahora vamos a verlo. Mira, WhatsApp ya se considera una red social, porque es verdad que la utilizamos para comunicarnos como Facebook, mandarnos fotos, mandarnos vídeos, pero nació como un servicio de mensajería. Mira, hace unos cuantos años, cuando no existía internet en los móviles, no existían los smartphones, ¿cómo nos comunicaba? ¿Cómo nos comunicaba? Con el amor. Con el amor. No, cuando hiciste la WhatsApp en el móvil. ¿Qué hacíamos? ¿Qué le mandábamos para quedar? ¿En la carita? ¿En SMS? ¿Vale? Pues mira, las personas... Claro. Las personas sordas, cada vez que no podían comunicarse hablando. Porque nosotros podemos mandar o un SMS o hablando. Oye, mira que estoy aquí, te queda mucho que no te veo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las personas sordas no podían llamar por teléfono, porque obviamente al no escuchar no podían hablar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Mandaban mensajes. Y cada mensaje le costaba dinero. ¿Entonces qué hicieron? Ellos pidieron que se creara un sistema de mensajería que fuera instantáneo. instantáneo significa que fuera en tiempo real, en directo, como es WhatsApp ahora mismo. ¿Vale? Y que no apostara dinero. Yo decía, bueno, si yo tengo que pagar por el servicio de mensajería, yo pago. Pero que yo, cada vez que mando mensajes, me he puesto un dinero, porque es que me dejo un dinero para poder hablar. Y se creó un sistema, ¿vale? Que no era WhatsApp como tal, pero que es de donde nace WhatsApp. Donde las personas sordas podían comunicarse entre ellos en directo, en tiempo real. ¿Vale? Ah, entonces, el mes que tiene la nueva WhatsApp. No, el mes se llegó otro, pero parecido. ¿Vale? Muy parecido. ¿De acuerdo? Y a raíz de ese sistema que reclamaban las personas sordas, nace WhatsApp, que es lo que hoy en día utilizan todas las personas. ¿Quién no tiene WhatsApp hoy en día? Yo tengo WhatsApp. ¿Quién no tiene? Yo tengo. Tú tienes. ¿Quién no tiene cuando tengo WhatsApp? Mira, Miguel, me diga que no te me ha dicho que tiene. No te queda conmigo. No te queda conmigo. Yo paso. Vale, mira, WhatsApp es, si se considera la red social, la red social más utilizada. ¿Por qué? Ha desbancado a Facebook. ¿Tú tienes WhatsApp? La... Mira, me encanta la hora. ¿Eh? Muy bien, pues así se comunica contigo, está muy bien, para hacerse en internet. Dime, Mario. No, porque tú no, 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 no. Te ha dejado un poco a parte de los reyes. Mira, es lo que es para ti. Para toda la gente. Para toda la gente, ¿verdad? ¿A qué te gusta? A mi mujer, a muchos primates. También, ¿no? A tu postre y a toda tu familia. Mira, una cosa, un momento, Mario. Mira, obligante que Facebook era la red social más utilizada, ¿vale? Y no es. Ahora mismo, si WhatsApp lo consideramos red social, es la red social más utilizada. ¿Por qué? A que incluso las personas mayores utilizan WhatsApp ya. ¿A que sí? A que los niños ya, a los que me ven más jóvenes utilizan WhatsApp. Y sin embargo, a lo mejor no tienen Facebook. Por eso, WhatsApp, si lo consideramos, si pensamos en WhatsApp como red social, que ya está, que ya se considera red social, WhatsApp es la mayor red social, ¿vale? Y después iría Facebook. ¿De acuerdo? Vale. ¿Esta cuál es? Snapchat. ¿Os acordáis que yo decía antes, cuál es la red social que te pone en la red social? ¿Es 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 la red social? Quizás, eso en el mismo sitio que las otras. Ah, vale, vale. En el mismo. Ahí está puesto como se escribe, ¿vale? Mira, quizás para nosotros no lo utilizamos tanto, porque nosotros somos más de Facebook, ¿verdad? De otras. Pero en la gente joven que está empezando a utilizar las redes sociales, Snapchat es de las que más utiliza. ¿Por qué? Porque les gusta el rollo este de los filtros de animales, ¿vale? De dibujos, exactamente. ¿Vale? Entonces, entrar a la red social es súper popular, ¿de acuerdo? Es la red social. Vale. ¿Qué ventaja, es decir, qué cosas buenas y qué desventaja, qué cosas malas podemos decir que tienen las redes sociales? ¿Qué ventaja me diríais que tienen las redes sociales? ¿Qué cosas buenas tienen las redes sociales? Buenas. Algo bueno, tendrá que tener cuando la usáis, ¿no? Tiene todo, ¿no? Vale. Por ejemplo, ¿qué? Vine a alguien. ¿Qué? Una red social. Una red social. La que sea. Facebook. Facebook. ¿Qué tiene bueno Facebook para ti? ¿Por qué lo usas? ¿Por qué cree que tiene cosas buenas? ¿Para qué lo utilizas? Para mí la foto. Vale. Entonces, te vale para estar informado, ¿no? Las redes sociales no valen para estar informado. ¿Para qué más? Hemos dicho antes, ¿tú qué has utilizado Facebook? Yo, para buscar trabajo. Para buscar trabajo. Es una forma también de buscar empleo. Vale. Tú me dices que también hay que utilizar la red social. ¿Para comunicarte? Para comunicarme con las compañeras y con los compañeros. En realidad también es una forma de comunicación. ¿Vale? Muy bien. Mira. Está muy bien. Ventaja de las redes sociales. Cosa buena de las redes sociales. Ok. Podemos estar. Ok. Ok, de bueno. Ahí. Podemos estar. Podemos estar conectados las 24 horas. Aquí yo me puedo meter en el Facebook a las 9 de la mañana, a las 3 de la madrugada, a las 6 de la tarde. Ok. Tú te puedes meter en Facebook a la hora que tú quieras. Claro. Ah, vale. Jodido. ¿Por qué tú? Claro. Yo me respeto a las normas. Claro. Imagínate que alguien coge y trabaja de noche. Y está en su puesto de trabajo, está en su descanso. Si en su descanso quiere meterse en Facebook, por ejemplo, puedo hacerlo. Ya, y tú te respetas. Claro, claro, tú puedes meterse. Si tú quieres. ¿Por qué, por ejemplo? Yo tampoco entro de noche porque yo de noche duermo. Bueno. Pero, por ejemplo, si alguien trabaja de noche o de noche se desvienta y dice, es que no puedo dormir. ¿Qué noche más mala? Oye, me voy a entrenar un poquito a ver si me entra el sueño. Tú puedes entrar en la red social a la hora que tú quieras. En tu red social puedes entrar a la hora que quieras. ¿Vale? Vale. Comunicación a tiempo real. ¿A que si yo cojo por Facebook y te mando un mensaje o te pongo un comentario, a ti te llega en el mismo momento? Vale. ¿Con la otra no puede estar mal? Depende de tu conexión a internet. Si tu conexión a internet mala, no es mi culpa. Es que es una guía, pero ¿no? Pero si tú tienes una buena conexión a internet o una conexión a internet normal, te llega en el momento. O por WhatsApp, por ejemplo, tú nuevamente te digo, oye, ¿dónde estás? Y te llega. En teoría depende de que llega. Porque si tú tienes internet mal, hoy no me suena. Claro, pero esos son momentos concretos, pero en teoría las comunicaciones son en tiempo real, en directo, en el momento, ¿vale? En el momento, ¿vale? Elimina barreras geográficas y físicas. ¿Por qué? ¿A que yo puedo hablar, por ejemplo, yo tengo que estar en el mismo sitio de con quien yo te hablo en el WhatsApp? No. No. ¿Yo puedo estar hablando con alguien, por ejemplo, de Francia? A que sí. A que yo pueda hablar con la red social, por una red social, gracias a internet. Yo puedo estar aquí en Cali y alguien puede estar en Francia. Una amiga mía. Y mi amiga se va a trabajar a Francia. A que yo pueda hablarle y hablar con el mismo momento. Pues eso es que las redes sociales, una de las cosas buenas que tiene es que elimina las barreras geográficas, ¿vale? Que no hay que estar en el mismo sitio para poder comunicarse. ¿Vale? ¿Se pone para China? Para cuando me te dé la gana. ¿Vale? Inmediatez. Inmediatez hablamos de tiempo real, o como he dicho de los mensajes. Información de todo lo que pasa en el mundo. No decíamos antes que yo por Facebook me entero más cosas que a lo mejor leyendo un periódico. Pues eso es que hay información de todo, ¿vale? Y tiene mucha fuerza de expansión. Mucha fuerza de expansión significa que si algo os gusta, a que se lo ha compartido. Cuando algo os gusta en el Facebook, para que lo vean también tus amigos, o publicarlo. Pues eso significa que tiene mucha expansión. Que dando un solo clic, llega a un montón de gente, ¿vale? Vale, ahora, ¿qué cosas malas puede tener las redes sociales? Porque las redes sociales también tienen cosas malas, ¿vale? Todo no es bueno. ¿Qué cosas malas creéis que pueden tener las redes sociales? Miru. Todo. Vale. Miru no es de las redes sociales, es de internet en general, ¿vale? Vale. Mira, desventaja, cosas malas de las redes sociales. Puede aislar al usuario. Eso significa que hay gente que está, hoy, obsesionada con las redes sociales. Que está todo el día con el móvil. No había visto gente en el autobús o por la calle. En la calle. Mira, una cosa accesible. Pues eso, claro. Pues eso, eso es bueno. Está muy bien. Está muy bien. Que con el vida a todas las novias de los amigos. Está muy bien. Que tengamos redes sociales, que nos comuniquemos. Pero todo tiene un límite. El engancharnos a las redes sociales, eso tampoco es bueno. Es muy importante que nos comuniquemos como nosotros nos estamos comunicando. Por ejemplo, yo he visto gente que va a un bar y en vez de hablar de un domingo y tomarse un Coca-Cola sentado a una cerveza en el bar, se ponen con el móvil. Disfruta de tu amigo en ese momento y cuando llegues a tu casa, utiliza las redes sociales. ¿Vale? Entonces, lo que es hoy. Un problema gordo de las redes sociales es que pueden aislar al usuario. Es decir, el aislar es... Me pongo con esto y me digo a todo lo que hay alrededor. ¿Vale? Vale. Pueden ser adictivas. Dime, Mario. ¿Pueden aislar al usuario? Aislar al usuario. ¿Es fácil que me vaya a un poco los contactos? No, 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 eso no es que se vaya a un contacto, eso es, que yo no, eso es por ejemplo. ¿Puedo eliminar a alguien? No, 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 eso no es aislar, eso es eliminar. ¿Te estás confundiendo? Y no es lo mismo. No es lo mismo. Eliminar es, yo te tengo a ti en el Facebook, imagínate, yo me estoy a contigo y digo, yo que elimina, Mario, porque no quiero que... O bloquearlo. O bloquearlo. Aislar al usuario es, por ejemplo, que nosotros vamos todos a tomar una cerveza y tú empiezas con tu móvil. Aislas. Entonces tú estás aislado, tú estás enganchado a tu red social. Aislas. Bloquear es muy parecido a eliminar, le das a un botón que pone bloquear y no dejas que esa persona vea tu perfil, no vea tu perfil. Lo bloquear después lo elimina, pero con la eliminación no va. Así es, lo puede bloquearlo o eliminarlo, ¿vale? Pero primero lo vamos a explicar. Vale, seguimos. Casos de suplantación de identidad. ¿Eh? ¿Lo qué? Vamos a ello. Mira, imagínate, yo cojo y se deja mi hermana, por ejemplo, el móvil en mi casa. Ah, vale. Y yo cojo ese rojito y empiezo a hablar, por ejemplo, con una amiga de ella, haciéndome pasar por ella. ¡Uy, verdad! ¡Ah! ¡Qué así es eso! O yo cojo y me meto en internet a conocer a gente y digo que soy una persona y soy todo lo contrario. Eso es la suplantación de identidad. Significa que yo me hago pasar por otra persona. Cuidado con ese tipo de cosas porque en internet no vemos, en las redes sociales, no vemos quién está por detrás de la otra pantalla. Y nos pueden engañar. Hay muchos casos, muchos casos, Miguel, hay muchos casos de niñas, por ejemplo, o de adolescentes que conocen a alguien por internet y van y lo conocen y resulta que no era esa persona, que era una persona que quería abusar de esa niña. Y entonces, cuidado con creernos todo lo que hay en las redes sociales. Porque no, cuidado con mandar fotos, qué tipo de fotos, porque no sabemos muchas veces. Hombre, si es tu amigo, manda lo que tú quieras. Pero también ponen una foto, una persona y esa persona. Por ejemplo, entonces cuidado porque las redes sociales están muy bien, hemos visto las ventajas, las cosas buenas que tienen. Pero una de las otras ventajas de las cosas malas que tienen es que no sabemos quién está detrás de la otra pantalla. ¿Vale? Y nos pueden estar engañando. Así que hay mucho cuidado. ¿Vale? ¿Vale? El peligro si no se configura la privacidad. La privacidad, por ejemplo, yo mi Facebook lo puedo tener abierto para que lo vea todo el mundo o privado. ¿Pero lo tengo privado? ¿Por qué? Porque mucha gente se pone a buscar internet, se pone a cotillear. ¿Qué necesidad tengo yo de una persona que yo no conozco esté viendo mi perfil privado? ¿Vale? Entonces cuidado con la configuración que se llama, que tenemos. Cada vez que se publica, no sé si os dais cuenta cuando se publica algo. Un balón, un globo, un mundo. Ese es público, lo puede ver todo el mundo. Dos muñequitos que pone amigos. Pues eso es lo que tendréis que conozco. ¿Vale? El consejo que yo doy desde mi conocimiento. Yo de un privado. Que solo lo vean vuestros amigos lo que publicaron. ¿De acuerdo? Entonces si hay alguien que no tiene ni vuestro Facebook, imaginaros, yo no tengo a ninguno. Yo quiero entrar, por ejemplo, en el Facebook de Amparo, yo le doy y como yo no la tengo, no me sale nada. Porque como ya lo tiene privado, ¿vale? Muy bien, pues eso es lo importante. ¿Vale? Y pueden apoderarse, ¿vale? De nuestro contenido. Lo mismo, lo de la suplantación de identidad. Cuidado que... O también es que esa persona no ha puesto su foto. También. También. ¿Se da el caso? Dime Mario, con la toma. ¿Para que te veas aquí? No, porque una hija mía de él en el colegio. Sí. Eh, eh, tenía yo un café, pero no. Y, bueno, cuando yo tenía seis años, no, porque no había seis murió de Gabón. Pero bueno. Claro, como cuando yo, como cuando yo era chica, Mario, igual. No había nada de eso. Yo, ya, no había nada de eso. No había nada de eso. Y yo tenía mucha gente. No había nada de eso. No había nada de eso. No había nada de eso. Pero no había nada de eso. o la oficina, o la oficina. Claro, para poder buscarla. No, y lo... Escuchamos que estas cosas son muy interesantes, podemos aprender mucho del sabidurio, ¿vale? Y no me conforme, no me conforme. Y una y una y una me ataca a salir a mí. Pero estaba ella, fue en una camina, y dijo, pues bien, tú no estarías feo. Y me dijo, eh... Pues... El otro día me corta tu madre, y me dio unos billones, y no... Y no era... Tienes que poner mi empresa inicial. Porque lo tenía puesto... Lo tengo aquí, está muy clave para empezar. La historia contaba de súper interesante. Yo, por ejemplo... Si yo pongo mi nombre... Si yo pongo mi nombre... Si yo pongo mi nombre... Mira, muchas veces a la hora de buscar trabajo, las propias empresas se meten en las redes sociales para ver cómo eres tú, porque una red social dice mucho de cómo nosotros somos. Entonces, si nosotros tenemos nuestro nombre y nuestro apellido tal cual, es muy fácil que nos encuentren. Si nosotros queremos que nos encuentren, porque nos encuentren gente de nuestra familia... Pues si lo queremos tener muy bien. Pero, como dice Mario, si queremos tenerlo camuflado, para sólo tener a quien nosotros nos interese, y no nos puede encontrar nadie que nosotros no queramos... Por ejemplo, imaginaos... que se llama Manolo Pérez Sánchez. Pues pone Manolo P. S. Las dos primeras letras de su apellido. Y así tiene Facebook camuflado. Que es lo que dice Mario. Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Yo, Miguel. ¿Qué más? Santiago. ¿Santiago qué? Navarro. ¿Santiago? ¡Navarro! Vale, Santiago Navarro. Pues, Miguel, ¿qué tienes que poner tus apellidos? Pues, imagínate que tú no quieres poner tus apellidos para que no te encuentres barriera. O Manolo S. O Miguel S. O Pepe S. ¿Vale? Es decir, es como dice Mario, la cosa un poquito camuflada, para que no me pueda encontrar todo el mundo. Solo me puede encontrar quien yo quiera. A que yo le diga, es que yo no tengo un apellido puesto, tengo mi que iniciar. ¿Pero eso cómo se puede hacer? Eso cambiarte en el perfil tuyo, donde aparece tu nombre, hay instalación de usuarios, modificar, editar, y ahí lo puedes cambiar. Así que ahora lo miramos, ¿vale? Vale.